...a este acto de constitución del pleno del Ayuntamiento de la Gartera y el mandato corporativo 2019-2023. De este acto que vamos a celebrar hoy se podrían decir muchas cosas, pero a mí me gustaría decir en principio de lo que es el acto en sí mismo dos cosas concretas. En primer lugar que una vez cada cuatro años y durante unas breves horas prácticamente el municipio no tiene gobierno y eso se visualiza muy bien aquí porque ya hay algunos concejales que han cesado y otras personas que se han presentado a las elecciones han obtenido su acta pero todavía no han adquirido su condición de concejal. Así que por un tiempo lo único que permanece es la administración y esto es una cuestión importante porque no en todos los periodos de la historia la administración permanecía cuando había cambios de gobierno sino que en algunos momentos cuando entraban personas diferentes pues se cambiaba también a todo el equipo de la administración. Y esto lo que significa o lo que conlleva de positivo es que la administración pues sirve con objetividad a los intereses generales y su permanencia pues en eso lo garantiza. Y la otra cuestión importante que se puede visualizar muy bien en este acto de constitución del pleno del Ayuntamiento es que a diferencia de otros regímenes políticos y no me refiero solo al caso del absolutismo en los regímenes absolutistas en el siglo XIX con ese gobierno para el pueblo pero sin el pueblo. En este acto que vemos hoy pues podemos visualizar que la democracia es un gobierno para el pueblo y además con el pueblo porque las personas que van a adquirir aquí su condición de concejalis pues lo hacen gracias al apoyo y a la decisión de los vecinos. Y eso es un privilegio que tenemos nosotros al que nos hemos venido acostumbrados pero que en algunos países todavía los ciudadanos no tienen. Otra cuestión que me parece que es importante destacar es el valor de la política como servicio público. Por desgracia hoy en día pues alguna gente no le da la importancia que tiene pero Aristóteles que está considerado como el genio de los genios de los genios de la filosofía ya 300 años antes de Cristo en un libro que es recomendable su lectura que se titula La ética en el cómico habla de la política diciendo que es el mayor de los servicios que se pueden hacer porque hay muchos servicios que se prestan y que son para personas individualmente pero la política el ejercicio de la política es un servicio para toda la comunidad. Y Aristóteles fijaba tres grandes objetivos en ese ejercicio de la política. Alcanzar el fin supremo del hombre, la felicidad de la comunidad que es fácil de entender y un tercer objetivo que era formar ciudadanos virtuosos. Formar ciudadanos virtuosos que implica pues que tengan cuatro grandes virtudes, las cardenales templanza, fortaleza, justicia y prudencia. Visto que la política es algo importante y es importante. Yo para todos los concejales que han estado en aquella cooperación, no lo son porque no se han presentado o por cualquiera otras razones y también para aquellas personas que se han presentado a estas elecciones para servir a la comunidad yo quiero como reconocimiento a todas estas personas que les demos si os parece un fuerte aplauso. La toma de posesión me parece también importante que los que van a tomar posesión de sus cargos tengan por lo menos algunos principios claros en su manera de actuar cuando vayan a ejercer no solo las labores de gobierno sino también las de control y fiscalización. Porque no me gusta a mí hablar de la palabra oposición sino la labor de control y fiscalización que es casi tan importante como la de gobierno. Algunos de estos principios aparecen recogidos en la ley de régimen jurídico del sector público, no los voy a enumerar todos, pero sí quiero hacer referencia a tres que me parecen importantes. El primero, el principio de buena fija, es decir, se gobierna no solo para los que nos votan sino para todos y eso es importante. Máxime, cuando además en el caso como es que nos ocupa, pues aunque haya habido una diferencia de votos importantes a favor de un partido, pues en la representación pues la diferencia es muy pequeña. En segundo lugar, el principio de responsabilidad, porque tenemos que gestionar lo público mejor incluso de lo que gestionamos nuestros propios asuntos. Y en tercer lugar, el principio de lealtad, lealtad institucional, que para mí viene a significar que ante todo, ante todo, hay que anteponer los intereses de los lagarteranos, evidentemente por encima de los intereses personales, pero también es importante anteponer esos intereses de todos los lagarteranos por encima de los intereses de los partidos. Y ya por último, decir que los partidos políticos se han presentado con sus respectivos programas electorales, yo desde luego no voy a fijar la agenda política, pero sí que creo, y lo he mencionado varias veces, que hay tres grandes áreas en las que tenemos que actuar de manera importante. En primer lugar, la de las familias. Si no protegemos las familias, pues la gartera pasará a formar parte de lo que se llama hoy en día tanto de la España vaciada, y por tanto tenemos que proteger las familias. En segundo lugar está el tema del empleo, que no es fácil, que no se trata de contratar a gente, sino que se trata de poner las condiciones para que haya inversiones. Y eso me parece de una importancia capital. Y finalmente tenemos las personas mayores, a quienes les debemos tanto, que todavía nos pueden seguir enseñando muchas cosas, y que ahora que están ya, pues es en el periodo ya más relajado, no laboral, pues creo que tenemos la obligación de hacerles la vida, de atenderles y hacerles la vida lo más feliz posible. Pues deseando que en estos cuatro años se alcancen muchos éxitos en estas tres áreas, y de todas las otras que propongan los concejales, os animo y os invito a decir conmigo, ¡Viva la gartera! ¡Viva! ¡Viva la gartera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la gartera! ¡Viva! Procedamos.